¿Qué es la problemática de transporte que hoy aqueja la comunidad o ese vista tiene a la mayoría de nuestro personal administrativo, empleado, obrero, estudiantes y profesores alejados de las sedes litoral y sartenejas? Esta problemática que ha sido denunciada desde enero ante las autoridades ministeriales no ha sido a la fecha aún resuelta. La deuda asciende a más de mil millones de bolívares. La universidad está realizando todas las gestiones administrativas que está a su alcance para lograr que esos recursos lleguen a la universidad. El impacto ha sido incomensurable. Sin embargo, podemos decir que la comunidad o ese vista depende de sus transportes. El 81% de la población de nuestras comunidades en ambas sedes depende del transporte. Esto quiere decir que sin transporte es inviable la gestión académica y administrativa en la Universidad Simón Bolívar. Hoy en día solamente podemos atender el 17% de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros empleados, nuestros obreros no están llegando para hacer la común labor, los estudiantes a su labor académica y los profesores y empleados a la labor administrativa y académica. Definitivamente necesitamos obtener respuestas inmediatas o si no simplemente que nos digan que la Universidad Simón Bolívar a partir de este momento no contará con sus transportes. Es lamentable, en la última asamblea donde reunimos a la comunidad para informar del alcance que tiene la medida del Ministerio finalmente dijimos que pareciera que esta universidad está irremediablemente condenada a que se vuelva en vez de pública a una universidad privada. Requerimos de inmediato la respuesta del Ministerio. Requerimos de inmediato la respuesta del Ministerio.